Me puse a tratar de colaborar con emprendedores, investigadores, desarrolladores, hacedores de todo tipo que conozco que se pusieron a hacer desde mascarillas, barbijos, hasta instrumentos ya mucho más complicados que van hasta un respirador mecánico, por ejemplo, o algunas otras ideas, ¿no es cierto? Pero no mucho más que con el teléfono. Entonces, también estoy muy en contacto con gente, digamos, del sistema de salud, sistema sanitario, no solamente del país, sino del extranjero, y con gente de las fuerzas de seguridad, o sea, con los profesionales, con las personas que están en la primera línea de combate de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso hizo que me interiorice mucho de las necesidades y los aspectos principales que había que tratar de resolver, ¿no? O sea, que en medio de este exilio involuntario en el que quedaste, ¿ahí es donde se te ocurrió llevar adelante este desarrollo? Sí, 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 tal cual. Digamos, no lo tenía presente este desarrollo, sino que justamente lo que pasó es que recibí muchísimas necesidades, trataba de derivárselo a grupos que conozco que están trabajando, y por otro lado, me puse a hacer yo lo que podía, digamos, con las cosas que tenía a disposición, que en realidad no tengo ningún tipo de herramienta, ni laboratorio, ni taller acá donde estoy, básicamente los utensilios de cocina y los útiles de mis sobrinos, que fueron mis herramientas en este momento. Claro. Pero bueno, inspiró porque, bueno, es una idea diferente a cómo se venía abordando el problema. Primero te comento un poco el problema. Esto, como vos lo dijiste, es algo que ocupa un lugar entre algo que te ayuda a respirar, pero también hace de barbijo porque filtra patógenos y partículas en el aire. Sería un respirador personal de aire limpio. El proyecto se difundió, llegó primero a la prensa, mientras estaba circulando, estaba en periodo de evaluación, entonces salió con el nombre interno que yo le había dado, que era respirador barbijo hidráulico multipropósito, y viene a resolver una serie de temas que se presentan. Por ejemplo, una es el tema de los barbijos. Entonces, idealmente todos deberíamos tener un barbijo de los que serían, entre comillas, de uso profesional, como los que utilizan los médicos. Sí, sí. Ese tipo de barbijos, que ya son conocidos, tienen la capacidad de filtrar a partir de cierto tamaño de partícula. No es que filtra absolutamente todo. Por ejemplo, los más comunes, los más utilizados, los idealmente que deberíamos estar utilizando, filtran partículas arriba de 300 nanómetros. Están hechos en base a normas que dicen que deberían filtrar partículas garantizar el filtro de partículas arriba de 300 nanómetros. Lo que sucede en realidad es que no filtran el 100% de las partículas arriba de este tamaño, sino que lo hacen en un porcentaje, por ejemplo, el 95%. Y por otro lado, el virus que estaríamos tratando de combatir es un virus que tiene entre unos 50 y 200 nanómetros. Lo que sucedió fue que a medida que avanzó la pandemia, obviamente hay más conocimiento científico, clínico de lo que fue el virus, y pasamos de creer que se contagiaba con mayor probabilidad por contacto a entender que la transmisión en el aire es mucho más probable. Entonces hay que cuidar más las muscosas, las vías respiratorias.